No, tío. Escucha, voy a esperar a uno a la vuelta de la puerta y le pongo la mira si no quieres. Y después te mata, te suicida y te detienes al eco. Está muy bien, tío. Como siempre. Y te lo hagas otra vez. A ver si no mato porque voy con la mierda de arma esta que tengo que matar a cuántos más. A 14 ya, tú. No lo hago en toda noche. Con la mierda de arma esta que llevo. ¿Cuál? Tirar guisante. Pues tengo que matar con esto. ¿Con la ametralladora? Yo sabéis que me acostumbré. Ya terminé la misión y me gustó. Me ha agitado no lo puede ser. Ya no puedes gritar No arrevea ahora Es cuando estoy tranquilo Ya acabé dormido Tiene buen feria Hoy, pero ustedes van a ser las 12 Van a ser las 12 de la noche Las 6 de la tarde Tengo hambre, sí, justamente Acceda a nuestros habitores y hackee los datos de la computadora Ah, no sé Ya me devuelvo Concéntrense El firewall está en peligro El enemigo conoce la ubicación de la computadora Y llegará pronto ¡Pedro! ¡Pedro! Ya Aquí hay uno al lado mío La escopeta vale, ha cambiado de arma Sí, cambió el arma Dijo, la escopeta vale poronca Sí, ahí lo estoy esperando también ¡Oi! Consigo a tirar a uno con esa mierda de arma y se la va a planta, tío Va a haber un mensaje, aviso topo, diré que es un cerdo David está con el flan ya Si no es por el hombre ese ¡Gracias!